Te voy, te voy Te voy Te voy, 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 te voy 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 Música 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 Me miré era era, me miré era era, miuría ada bau Tawakirina, mangasera, el piri ne di bordo namo Me miré era era, me miré era era, miuría ada bau Me miré era, me miré era, miuría, mangasera, el piri ne di bordo namo Me miré era, me miré era, miuría, mangasera, el piri ne di bordo namo Me miré era, miuría, mangasera, el piri ne di bordo namo Me miré era, miuría, mangasera, el piri ne di bordo namo Me miré era, miuría, mangasero, mangasera, el piri ne di bordo namo Bebire era era, bebire era era, mioria adabao Tawakina bagatera, ipirine di golo nomo Bebire era era, bebire era era, mioria adabao Nedi namaate, naya gena baga, mamude mamude Nedi namaate, naya gena baga, mamude mamude Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Nata si, fendina, y te fequio, mentoso maso por quererte Música 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Sousíbete al canal Souscríbete 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 al canal